Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. Bienvenidos a un nuevo gameplay. Yo soy el Chavit. Y el día de hoy, mis queridos confitones, pues bueno, estamos ya sabiendo lo que es en un nuevo gameplay de Rainbow Six. Y pues bueno, así como lo acaban de leer en el título, pues bueno, muchos se han de estar preguntando que qué pasó con Rainbow Six o que si ya no voy a volver a jugar Rainbow Six o si ya no va a volver a ver directos de Rainbow Six, etcétera, etcétera. Y lo digo porque luego me lo han preguntado varias veces, ya sea bien lo que es en el directo, me lo han estado preguntando. Y pues bueno, a lo mejor a la gente con la que ya no juego con ellos, pues ya no les interesa, como todo. Como siempre lo he dicho, ¿no chicos? Como siempre lo he dicho y la verdad, o sea, yo sé que la verdad incomoda o no duele, pero incomoda. Entonces, lamentablemente es así, cracks. Entonces, me lo han demostrado muchísimas veces que si no juego con ustedes, simplemente no están en el directo. Así de simple. Entonces, si juego con ustedes, ahí están, ¿no? Constantemente en los directos. Así de que, pues bueno, la verdad es que no me duele cambiar de videojuego, no me duele agarrar y decir, ah, ya no quiero jugar esto. Aunque la gente me diga, no, Chavit, no, pues lo siento, compi. La verdad es de que lo siento, pero pues es que realmente el apoyo no se ve, ¿no? O sea, se ve cuando es algo que les interesa realmente, ¿no? Sinceramente es algo que se ve cuando les interesa y obviamente es aceptable. Digo, tampoco no es que me ponga así como que al tiro y que exija y que no, no, no. O sea, digo, también se entiende que no vas a ver un directo donde pues obviamente no es el juego que te gusta, ¿no? Pero pues oye, obviamente son cosas muy, muy distintas que una cosa es que el juego no te guste y otra muy distinta es de que tampoco estés si no juego contigo, ¿no? O sea, independientemente, ¿no? De que si te gusta o no te gusta, que si juego contigo estás en el directo y si no juego contigo, pues mejor ni vienes, ¿no? Entonces, este, pues bueno, en fin. Esa es una de las cuestiones, chicos, por la cual también he decidido pues bastantes cosas sobre lo que es el juego y sobre lo, cómo lo estoy sobrellevando ahora que, pues bueno, obviamente ustedes han visto que cada vez que juego en Rogue Company ya no se lo hace el grupo, simplemente agarro y mejor los invito, ¿vale? Simplemente los invito y pues tan tan, ¿no? O sea, literalmente. Entonces, la verdad es de que el Rainbow Six, sinceramente, chicos, ya no me apetece jugarlo. La verdad es de que ya no, ya no me interesa jugarlo, sinceramente, ya no me interesa jugarlo. No es así como que también diga, ay no, de plano ya no, güey, la chingada. No, 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 porque a lo mejor puede llegar algún momento aunque me den ganas de jugar el juego y pues bueno, lo voy a jugar simplemente, ¿no? O sea, simplemente lo voy a jugar. Pero es que la verdad del Rainbow Six, o sea, es que está mal, confis. Y esta partida, esta partida, chicos, es más que suficiente para demostrarlo. Ahorita estamos viendo que, pues bueno, obviamente ahí lo que es, mira, se está encerrando como el típico noob, como el típico noob que no sabe ni qué pedo con su vida, men. O sea, es que de verdad, güey, de verdad, y yo siempre se los he dicho, güey, me choca y me molesta, güey, me reencabrona la gente que agarra y se encierran, güey, como malditas ratas, güey, como las malditas ratas que son, güey. Entonces, a mí me molesta que cierren las malditas puertas porque luego tienes que rushear, güey. Y resulta que no puedes porque la estúpida puerta está cerrada, men. Y si tú no querías hacer ruido, pues ahora tienes que hacer ruido, güey, porque tienes que abrir la pinche puerta, si no, ¿cómo pasas, no? Entonces, la verdad, creo que esta partida la perdimos, de hecho, en esta partida la perdimos y creo que, este, es la partida perfecta para demostrarles el por qué ya me fastidió el Rainbow Six, la verdad. Hay un momento en la partida, de hecho, en esta no, fue en otra, fue en otra partida donde, ¿cómo se llama? No me acuerdo, creo, no, es que no, no recuerdo muy bien si fue en esta o no, pero hay unos disparos que, que me dan directamente en el hombro, o sea, los disparos me los dan entre el pecho y el hombro y resulta que lo marca como un headshot, güey. Y después, en estas mismas rondas, en una de estas mismas rondas, el compa, bueno, obviamente ya saben que nunca falta el pinche manco que trae a la Ash, güey, que ya realmente, pues ya así como que ya no me afecta, ¿no? Y es así como que, bueno, pues total, güey, ¿no? La, como dicen, como dicen por ahí, güey, los que siempre se justifican, ¿no? Pues es que las armas están para ocuparse, pues es que los operadores están para ocuparse. Entonces dije, bueno, pues total, güey, ¿no? De alguna manera, pues tienen razón, ¿no? O sea, digo, si están ahí es para que puedas utilizarlos y todo el pedo. Pero, pues bueno, creo que todos sabemos que cuando utilizas a Ash te pones en una gran desventaja porque realmente, realmente la gente, o bueno, esos idiotas de Ubisoft, la verdad es de que no nerfean a la Ash, güey, nunca lo van a hacer, confí, la verdad, güey. Así lo pidan, así hagan berrinches y junten 30, 50, 40 mil firmas, güey, para nerfear a la Ash, güey, no lo van a hacer, güey, porque así son le mediocres los de Ubisoft, güey. Así de simple, chicos. Entonces, supuestamente Ash es así como que, siento que lo ven como que el representante, ¿no? Como que el ícono representativo del juego. Pero la verdad es que Ash está súper rotísima, güey. Y nunca, yo nunca he visto que la nerfen, más que en todo el tiempo que llevo jugando, solamente he visto que la nerfen una vez. Una sola vez. Y eso ni siquiera fue, no le quitaron blindaje. Bueno, o sea, sí le quitaron, no me acuerdo qué le habían modificado, que supuestamente ya iba a hacer menos daño. Le quitaron las miras a Kok y todo este pedo. Pero nunca le han, nunca la han nerfeado en cuestión de que reciba daño. ¿A qué me refiero con esto? A que ustedes sabemos, digo, la gente que juega Rainbow Six, sabemos que a Ash, güey, le tienes que vaciar casi cartucho y medio para poderla matar, güey, ¿no? A menos que le des un pinche disparo así precisamente en la cabeza. Posiblemente cabe la posibilidad, confis, cabe la posibilidad de que, este, ¿cómo se llama, güey? Cabe la posibilidad de que la puedas matar, ¿no? Pero mientras no suceda eso, pues obviamente no le vas a hacer absolutamente nada. Entonces, eso también es algo que ya me tiene fastidiado, sinceramente. Es algo que ya me tiene fastidiado. Y la verdad es que modifican las cosas a su pinche antojo y para su beneficio, no para el beneficio de la comunidad. ¿Por qué digo para su beneficio? Porque de alguna manera estamos jugando, güey, un videojuego que depende, ya sea bien, de la gente que juega en la Pro League, en los Invitational, en todos lados que juegan. O sea, los que siempre se terminan quejando, güey, los que siempre se terminan quejando y se dicen profesionales jugando, güey. No mames, los que siempre se terminan quejando son esos güeyes de la pinche Pro League, güey. Siempre, güey, siempre, 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 siempre son los mismos que terminan quejándose y que por ellos tienen que nerfear a lo que son los personajes. Bueno, en este caso los operadores, las armas y no nada más de los profesionales. También de lo que son los streamers, los streamers que tienen de alguna manera un poco de, ¿cómo podríamos decirlo? Que tienen un poco de voz, por así decirlo, de voz y voto dentro de lo que es la compañía. Y, pues bueno, no es por mencionar a nadie así como que para, ¿cómo se llama? Para hacer lo menos o para justificarme o no, 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 no. Sino simplemente son streamers y estamos hablando de King George, güey. El King George cada vez que sube un pinche gameplay, güey, siempre, siempre en todos sus pinches títulos, pide que nerfen todas las armas, güey. Todas, todas las putas armas, güey, las pide que las nerfen, güey. Siempre, güey. Y, 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 y créanme que se los digo porque yo estoy suscrito a su canal de YouTube. Y siempre, güey, siempre, siempre, siempre está pidiendo que nerfenla. Ay, sube un gameplay, ay, esta arma debería nerfearla porque está bien OP. Sube otro gameplay, ay, esto debería nerfearlo porque está bien OP. Y sube otro gameplay, ay, debería de nerfearlo también porque está bien. O sea, compadre, es que quieres que nerfen todo el puto juego, qué pedo, men. O sea, güey, no manches, ¿no? O sea, qué chingados, men. Entonces, estamos hablando de King George, güey. Estamos hablando del idiota del pengo, güey. Del Macy Jay. De, ¿cómo se llama, güey? De todos los güeyes que tienen así como que, digamos, voz y voto dentro del mismo, vaya, ¿no? Entonces, así como hay quienes se quejan, hay quienes agarran y se adaptan al juego, compadre. Hablando de jugadores de la Pro League, güey, ¿no? Entonces, estamos hablando de jugadores de la Pro League que de alguna manera, que de alguna manera no se quejan ni se adaptan, güey. Pero los, de verdad, yo siempre he dicho que los pinches gringos son los más quejumbres, confis. En serio, güey. Los pinches gringos, güey, son los más pinches quejumbres que pueden existir, güey. De verdad, güey. Todo el tiempo se la pasan quejándose de un puto juego que porque te mató, que porque esto, que porque el otro. Que es que esto no me gusta, es que modifiquen el otro. Y ahí van los pendejos de las empresas, güey. Porque como nunca toman en cuenta a la gente de habla hispana, güey, ni de Europa, güey. No, no, no. O sea, su fuente principal para saber si el juego está chingón o no, güey, son los pinches gringos, güey. O sea, y tienes que ser popular, güey, eh. O sea, tienes que ser popular en cuestión de las redes sociales. Porque si no eres popular, ni te pelan, ni de pedo te pelan, güey. La neta, güey. Entonces, la verdad, chicos, todo eso, todo eso me está fastidiando. Todo eso, todo eso me fastidia, ya sea bien, del Rainbow Six. Y la verdad es que molesta, simplemente molesta, aburre, te fastidia. Y la verdad es que ya hacen que pierdas las ganas de seguir jugando el videojuego, vaya, ¿no? Entonces, creo que esa partida es lo más cercano o es lo más cerca, güey, a lo que sea vuelto el juego, güey. La verdad, güey. O sea, el matchmaking está de la maldita basura, güey. Te pone con pinches niveles hasta de 70 a 80 y tú eres de 200 y cacho, güey. Eres platino y aún así te siguen poniendo con pinches niveles 70, 80. O sea, dices, güey, no mames, qué pedo, men. ¿Por qué, men? O sea, ¿por qué no los pones con el mismo nivel, güey? Ahora muchos, muchos se justifican. O sea, ay, es que, este, es que tú respiras más rápido y por eso te ponen con los güeyes que respiran rápido, aunque sean malos. Ay, es que, es que tú, tú, este, tú tienes un KD de tanto y por eso te pone con ese KD. Güey, entonces, ¿para qué mierda pones unos pinches rangos, güey? Si te vas a basar en el matchmaking, güey, nada más por tu pinche KD, men. O sea, güey, el KD es inestable, bro. El KD es inestable, güey. Si en una partida o en dos partidas no haces nada, tu KD va a bajar, güey. No es porque, no es porque ese KD signifique que ya todo tu pinche KD siempre ha sido así desde que juegas Rainbow Six. O sea, la verdad es de que no, chicos. O sea, cada, cada vez que viene una pinche nueva temporada, es la misma, güey. Te reinician todo, güey, hasta el KD, güey. O sea, es que, ¿de qué te sirve ganar un pinche rango? Llámese platino, güey, llámese champion, llámese diamante, güey, oros y lo que tú quieras. Si al fin y al cabo te va a emparejar con los que se le enchan sus pinches pelotas, güey, la verdad. O sea, es que, sinceramente, así es la cuestión con Rainbow Six, confis. Y la verdad es que ni siquiera solucionan ni los hitbox, no solucionan lo que es el maldito matchmaking. O sea, la verdad, o sea, te empareja con gente, güey, que no mames, güey, su pinche. Y espero no ofender a nadie, de verdad que no lo hago con esa intención de ofender, chicos. Pero nunca falta el pinche mediocre que dice, es que es un simple juego, güey. Es que no, cabrón, si es un simple juego, entonces no juegues conmigo, brother. Porque la neta yo no lo tomo como un pinche simple juego. O sea, sí, güey, me divierte, me río y está chido. Pero, güey, no me gusta estar haciendo pendejadas y estar perdiendo, güey, solamente porque es un pinche juego, güey. Creo que a nadie le gusta estar perdiendo, ¿no? Creo que a nadie le gusta estar ahí como que, ah, ya perdiste una y pierdes la otra y ahora otra. Ay, pues es que, ah, estás bien manco. Ah, pues sí, pero es que simplemente es un juego. O sea, es que no seas mediocre, brother. De verdad, güey, es que no seas pinche mediocre. O sea, en vez de decir tu estupidez de simplemente es un juego, ¿por qué no mejor mejoras, güey? Tratas de mejorar. ¿Por qué no tratas de ser mejor, güey? De un jugador mejor, güey. Deja de justificarte con tus pendejadas de que solamente es un juego para divertirse. Es que no me jodas, güey. La verdad. Entonces, ¿de qué carajos me sirve? ¿De qué carajos me sirve, güey? Poder tener, digamos, un rango o esforzarte por un rango para que al fin y al cabo el matchmaking te empareje con quien se le hincha sus pinches pelotas. Y venga el típico estúpido, güey, a de que, ay, es que es un simple juego, ¿me acarreas? Entonces, si es un pinche simple juego, güey, no te metas a rankings, brother. La neta, güey, si es un simple pinche juego, vete a jugar partidas rápidas, güey, güey. Vete a jugar pinches partidas no igualadas donde no afectes a los demás. A los que realmente se están esforzando por obtener algo, por tener una meta, por llegar a su meta en este videojuego. Entonces, la verdad, chicos, todo eso me fastidia, la verdad. O sea, todo eso me fastidia, hace que me quiten las ganas de seguir jugando. O sea, no, no, no. Y es lo que les digo, o sea, esta partida es perfectísima, chicos. Esta partida es perfecta para poder demostrarles el por qué ya no quiero jugar Rainbow Six, el por qué me aburre. O sea, vean, confis, ahí todo el tiempo, güey, todo el tiempo, le estoy diciendo al compa, güey, no mames, güey. Plántale aquí, plántale aquí. Le estoy marcando, le estoy acuchillando, le estoy diciendo, o sea, y el compa anda en su pedo, güey. Y el compa anda en su pedo. Quiere a fuerzas, quiere romper la cámara de maestro sabiendo que no puede. Ahora, yo me pongo ahí, güey, le estoy diciendo, así como dándole a entender, güey, pues tú plántale, yo te cubro. No, güey, a huevo quiere romper la puta cámara del pinche doctor, güey. O sea, brother, no mames, güey, es que en serio, chicos, en serio, la verdad es que todo esto me fastidia, güey. Tampoco no es que sea un jugador así que diga, ay, no mames, güey, no, a mí me sale todo, güey, no, no, no me matan. Y tengo un buen, una buena pinche, un buen caidí, güey, la chingada. Porque ya sé que no va a faltar el pinche niño estúpido, güey, a venir a insultar o a venir a dejar el dislike. Nada más porque cree que yo soy un buen jugador. No, compadre, no soy un buen jugador, pero por lo menos trato de hacer bien las cosas. Trato de pensar, de usar un poquito por lo menos la pinche cabeza para decir, ah, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, güey, ¿no? Entonces, ahora resulta que si no juegas en equipo con amigos, güey, en comunicación, güey, pues no, entonces no funciona, güey. Entonces, la verdad es de que se vuelve bastante fastidioso, chicos, la verdad. Y la mayoría de los jugadores que te tocan, güey, son pinches gringos, güey. Y los pocos que hablan español no usan micrófono, entonces la neta así como que, nah, ya, güey, la neta fastidia. Ya, la verdad es de que terminas haciendo corajes, güey, terminas haciéndote daño a ti mismo. Y la verdad así como que para estar ahí lidiando con todo ese desmadre, la neta como que no, güey. Por lo menos a mí no me late ese rollo. Entonces, mejor prefiero cambiar de juego, buscar otra cosa porque la neta ya me fastidio, güey. Y a veces, a veces eso de jugarlo más a fuerzas que con ganas, la verdad es que no va ni viene. Entonces, sinceramente así como que jugarlo como que más a huevo que con ganas, pues a veces ni las cosas ni te salen. Bueno, ustedes lo llegaron a ver, que hubo un tiempo en el que el juego ya me tenía fastidiado. Y cada vez que hacía directo de Rainbow Six, güey, me mataban, no hacía nada, este, no podía rushear, güey. Todo me salía mal, güey, los timing y todo ese pedo. Entonces, todo eso te pasa, güey, cuando ya estás fastidiado del juego, simplemente, ¿no? O sea, ya estás fastidiado del juego y ya nada más juegas por jugarlo, ¿no? No simplemente, güey, pero pues ya sabes que de alguna u otra forma el matchmaking o te va a tocar con un buen equipo o te va a tocar con el equipo más malo del mundo. Que eso suele suceder, güey, por lo menos una de cada diez partidas. En una de cada diez partidas te toca un equipo bueno. Y las otras nueve, güey, te toca el peor equipo del mundo, güey. Los típicos, güey, que van corriendo por el pinche mapa que creen que es Call of Duty, güey. El típico pinche manco, güey, que se empieza a encerrar como la maldita rata, güey. O sea, no confíes, la neta, güey. O sea, refuerzan también, luego van y refuerzan a lo tonto, güey. Así de, no mames, güey, o sea, güey, ¿cuánto tienes? O sea, eres nivel ciento y cacho y sigues reforzando sabiendo que ahí no se refuerza, men. Entonces, dijéramos, bueno, eres nivel cincuenta, güey, nivel sesenta. Pues bueno, güey, de acuerdo que a lo mejor no saben ni qué pedo, ¿no? A lo mejor saben que todavía no, de alguna manera, pues no, este... ¿Cómo se llama, güey? De alguna manera, pues no saben dónde se tiene que conectar y todo ese pedo, ¿no? Pero, pues, güey, o sea, no mames, o sea, eres ya nivel ciento y cacho y que todavía sigas reforzando a lo tonto. O sea, es que de verdad, güey, la verdad. Pero bueno, en fin, chicos, la verdad, yo creo que, este... Obviamente sí voy a seguir jugando Rainbow Six, pero ya no tan seguido. Ustedes han visto que le he estado metiendo constantemente al Rogue Company. He estado buscando, bueno, metiéndole el cañón al Rogue Company. Entonces, ya sí vamos a seguir jugando Rainbow Six, pero ya no tan seguido como antes. A lo mejor este Rainbow Six va a pasar a segundo plano como anteriormente, ¿no? Que jugábamos casi de lunes a viernes jugábamos Rainbow Six y los días jueves jugábamos otra cosa. ¿Sí me entienden? Entonces yo creo que de lunes a viernes va a ser Rogue Company y los jueves podemos jugar Rainbow Six, si les parece. Entonces, y sobre lo que les estaba comentando al principio, chicos, lo que les estaba comentando al principio, era de que, pues bueno, ya normalmente ya no suelo hacer grupos, la verdad. Ya no suelo hacer grupos, ya nada de eso. Porque, pues es que la verdad, no, o sea, es que ¿cómo explicarlo? Porque es que luego dices unas cosas con Fizz, en serio, luego dices algo y la gente se ofende, se siente y ya, güey, puta madre, ni que tú fueras que, ni que tú fueras aquel, ni que tú fueras, o sea. Pero no lo hago con esa intención, sino simplemente porque no se ve el apoyo, Confisa, así de simple. O sea, no se ve el apoyo de toda la gente que siempre te anda diciendo, no, sí, que yo contigo hasta el final y que yo contigo a donde vayas y que no, que tú y que, o sea. La verdad, o sea, se ve, se ve peor el que me digas cosas que no vas a cumplir a que simplemente yo mejor agarre y diga, ¿sabes qué, güey? Mejor ya no hago grupos, lo sigo invitando a jugar, no hay bronca, pero ya no hago grupos, güey, ¿no? Entonces, mejor prefiero así porque vuelvo a lo mismo, o sea, vuelvo a lo mismo. Yo trato de ser así súper buen pedo con ustedes, güey, súper buen, así de que no cualquier, no cualquier streamer invita a sus suscriptores a jugar, güey. Son muy, muy raros los suscriptores, los streamers o los, la gente de YouTube que invita a jugar a sus suscriptores. Entonces, yo trato de verme buen pedo, güey, y si les gusta el juego están ahí y si no, no. Y aunque les guste el juego, si no juego con ustedes, también se van, güey. Nada, güey, pues mejor, mira, nada más te invito y ya, güey, mira, si quieres irte te puedes retirar, no hay pedo, güey. Hago de cuenta como si estuviera jugando con randoms. Así de que, pues bueno, mis queridos confitones, la verdad me gustaría extenderme más todavía, pero, pues bueno, ya se acabó el gameplay prácticamente. Y, pues bueno, espero que, pues bueno, no sé si les haya gustado, si espero que lo hayan entendido, que no lo hayan entendido de una manera que, que quiero ofenderlos, ni mucho menos. Simplemente es mi punto de vista, son mis razones y eso es lo que yo siento, ¿vale? Eso es lo que yo siento. Así de que, pues bueno, chicos, espero hayan disfrutado lo que es el gameplay. Creo que esa partida es perfecta para decir el por qué también ya no quiero seguir jugando Rainbow Six, así de simple. Y ahora sí que, ¿qué les puedo decir? Espero les haya pasado súper chido, chicos, pásenla bien. Besito en su nalga derecha, yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima. Adiós.